En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestras historias para reflexionar y orar. Quiero recordarles que podrán encontrar nuestras historias en YouTube, en la lista de distribución que tiene la tele. Hoy quiero hablarles de San Fermín, mártir y obispo de Pamplona, habría fallecido en el año 553. San Fermín fue hijo del senador Firmo y de Eugenia y había nacido en Pamplona. Sus padres fueron paganos. El obispo Saturnino llegó a Navarra y evangelizó a más de 40.000 personas, entre ellos a Firmo, Fausto y Fortunato, que fueron los primeros tres magistrados de Pamplona. Luego Firmo y Eugenia enviaron a Tolosa, a su hijo, poniéndolo bajo la dirección de Honorato, obispo y sucesor del obispo Saturnino. Bien formado y preparado, Honorato le ordenó presbítero y luego lo consagró obispo de Pamplona, su ciudad natal. El celo de Fermín en sus tierras navarras emulaba al de su antecesor Saturnino. Ante su vibrante palabra, los templos paganos con sus ídolos se arruinaban y el territorio se llenaba de fervientes cristianos. Irán tantos los milarios que obraba que los gentiles de Navarra y de las Galias llegaron a mirarle como si de un dios se tratara. Las Galias, o sea Francia, sufrían en ese tiempo una fuerte persecución y al conocer el entusiasmo del joven obispo de Pamplona, lo reclamaron. Allí se dirigió y después a la región de Beauvais, donde el prefecto Valerio perseguía cruelmente a los cristianos. Recorre los Países Bajos, llega a Amiens. Tenía un incontenible entusiasmo por predicar a Jesucristo. Su fe seguía obrando grandes milagros que se multiplicaban y grandes conversiones. El pretor de Amiens se asustó ante la popularidad de Fermín. Lo llamó a su presencia, maravillado por sus doctrinas y sus respuestas, lo dejó libre. Pero luego, ante la insistencia de Fermín en predicar a Jesucristo, lo encarceló. El pueblo se indignó pues lo veneraba como un santo. Pero el pretor no hizo caso. Lo mandó degollar secretamente en la cárcel. Santos mártires que regaron la iglesia con su amor a Jesucristo. Le pedimos hoy a San Fermín, recordarán que se sigue celebrando San Fermín en Pamplona, unas fiestas famosas, ¿no? Para que también ayude al pueblo de Pamplona y nos ayude a todos nosotros a vivir las fiestas como Dios quiere que lo hagamos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.